Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a Baila en Línea. El día de hoy aprenderemos sexo virtual de Rago Alejandro, hecho por Rod Contreras. Así que quédate viendo este video. ¡Y listo! Estamos listos para empezar con este nuevo tren que está súper de moda y que muchos tiktokers famosos los están haciendo. Así que empecemos. Sobamos nuestras manitos calentándonos por este frío que hace a uno en Perú, a pesar de que es mi mabea y empezamos haciendo puñitos hacia adelante, como protestando. ¡Eso es! Sí, y cinco, seis, siete, va. Uno y dos. Muy bien. Fuerte, ¿ok? Recuerda que si tú le pones mucha actitud a cada paso, todo va a salir tal cual como tú quieres hacer. Bien, una vez más entonces. Seis, siete, va. ¡Tarantara! Y ¡pac! Muy bien. Ahora, cruzo, abro y paso por mi cabeza y paso por mi cuerpo. De nuevo. Seis, siete, va. Uno, dos, cabeza y cuerpo. ¡Muy bien! Una vez más, por si acaso. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos, cabeza y cuerpo. ¡Eso es! Ahora, tecleamos. ¡Eso es! Una vez más, ¡tac, tac! Nos vamos de un lado al otro y de un lado al otro. Recuerda que yo soy tu espejo, así que si yo hago para aquí, tú haces hacia tu derecha. Y si yo hago para acá, tú también haces para tu izquierda. Bien, ahora sí, vamos a hacerlo desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos, un, dos, tres y quedo. ¡Tar, tar! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para ti! ¡Muy bien! Ahora sí, repetimos una vez más para poder avanzar. Importante, no olvides suscribirte a este canal para que nuestra familia de Baila en Línea siga creciendo y así podamos subir todos los tutoriales que quieres aprender que de repente me dices ¡Profesora, se me hace demasiado complicado poder aprenderme este tutorial! Pues aquí estoy yo, su Miss Adri. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde el inicio entonces. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos y... Un, dos, tres. ¡Tar! ¡Tú, tú! ¡Eso es! ¡Woo! Ahora sí, vamos a cruzar. Cruzo, abro, cintura. Una vez más. Seis, siete, va. Cruzo, abro, cintura. ¡Muy bien! Repetimos entonces desde aquí. Y cinco, seis, siete, va. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Muy bien! La última. Seis, siete, va. ¡Tar, tar! Cruzo. Y cintura. Y cintura. Ahora, pasamos. Jalo hacia allá con una fuerza que estoy jalando, sacando el pecho. Y cabeza, pensando, pensando algo y sal. Con mucha fuerza. Sería pa, pa y pa. ¡Eso es! Muy bien. De nuevo repetimos entonces. Seis, siete, va. Fuerza y cabeza y saco. ¡Muy bien! Estrellita para ti. Ahí estamos. Ahí estamos. Y cuando termines de aprenderte este tutorial y ya estés seguro para grabar tus TikToks, no olvides etiquetándonos en nuestro Instagram y Facebook como Baila en Línea, ¿ok? Así yo podré ver cada uno de tus videos y compartirlos en nuestras redes sociales. Vamos desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Caliento. ¡Tar! Y uno, dos. Cabeza. Cuerpo. Tecleo, tecleo. Cruzo. Y cintura. Uno. Pienso. Voto. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Vamos a repetirlo una vez más. Y si de repente se te complica un poco poder aprenderlo, pues puedes repetir el video cuantas veces sea necesario. No hay límites. Depende de ti muchísimo como quieras aprender. ¿Ok? Vamos una vez más desde el inicio para poder avanzar con nuestro tren que está buenísimo. Y cinco, seis, siete, va. Caliento. Y pa. Y uno, dos. Cabeza. Cuerpo. Tecleo. Y cruzo. Y cintura. Un. Cabeza. Voto. ¿Hasta ahí? Muy bien. Ok. Estrellita para ti. Muy bien. Me hace muy feliz que cada uno de ustedes siga aprendiendo y siga aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de grabar TikToks, sino también es una manera también de hacer ejercicios, de relajarnos, de disfrutar con las canciones que más nos gustan. Vamos a avanzar entonces. Entonces, hicimos pa, pienso, voto, señalas hacia adelante y dices, ya no más. Dices, ya, ya fue, ya no más. Bien, lo señalas tú, atrás y daditos. Bien, ¿cómo hago el paso del ladito? Muevo la mano como si tuviera daditos en mi mano y mi pierna derecha va hacia adelante haciendo un pequeño movimiento hacia un lado. Entonces, haríamos tú, perdón, tú señalas, votas y dadito. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces desde aquí. Y cinco, seis, siete, va. Pa, cabeza, voto, tú, atrás, dadito. ¡Eso! ¡Uh! No sé cuántas veces digo eso es. El que trate de descifrar cuántas veces digo eso es, se gana una clase particular conmigo por su. ¿Ok? Vamos entonces a hacerlo desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos, cruzo y subo, bajo. Pa, pa, un, dos, cintura. Mano, pienso, voto, tú, ya fue, daditos, quedo. ¡Eso! ¡Uh! ¿Continuamos entonces? Ok. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal para que nuestra familia de baile línea siga creciendo y así poder subir muchos, muchos videos. Y también, para que no te olvides de aprender cada tutorial y digas, no, llegué tarde a este tutorial, activa aquí abajito la campanita para, o aquí abajito, bueno, una de estas dos, para que seas el primero en que te llegue cada notificación cada vez que subimos un nuevo video. ¿Ok? Y también andan haciendo encuestas en nuestras historias aquí en YouTube, así que anda, corre y chécalo. Vamos entonces a avanzar. Yo hice señalo, ya no quiero nada contigo y hago daditos. Ahora, uno, dos, ¿sí? Uno, dos, cruzamos. Hacemos como la señal de las historias, ¿ok? Entonces cruzo, cruzo, para mi diagonal, regreso hacia adelante, arriba y abajo. Bien, de nuevo, daditos, cruzo, cruzo. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ese sería el tiempo. Vamos de nuevo desde daditos y cinco, seis, siete, daditos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, una vez más y cinco, seis, siete, daditos. Tú, tú, un, dos, tres, cuatro. Muy bien, aplausos para ti nuevamente. Ok, vamos a hacerlo desde el inicio para poder ahora sí terminarlo y luego bailarlo con música. Lo que es lo más importante, queremos bailar con mucha música. Vamos entonces. Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos y un, dos, tres. Paso el cuerpo. Tap, tap, cruzo y cintura. Un, dos, tres. Tres, señalo, voto, pat, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, de aquí. Botamos y quedamos solamente con la mano derecha hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo en movimiento lo hacemos con la cadera. Pat, pat, porque dice tu, 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 rapidito. Tu, tu. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan del tren? Tócate, tócate, tócate. Aquí repetimos también este paso. Terminamos. Tu, pa. Y hacemos uno y dos y un. Con fuerza. De nuevo, eso yo creo que ya lo saben. Así que vamos a hacerlo rapidito. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro. Paso. Tu vuelves a señalar y dices si, ca, li, a. ¿Bien? Ok, yo estoy segura de que ya lo lograron. De todas maneras, vamos a hacer un repasito más de esta última parte que acabamos de aprender. Y cinco, seis, siete, va. Tu, pa. Un, dos, tres, cuatro. Pecho. Tu. Y te vas hacia atrás como el tren que hicimos anteriormente. Oye, soy el Fuego, soy Chucky. Ok. Y si no lo viste, te lo dejo aquí arribita para que vayas terminando este tutorial. Y también lo practiques si no te sabes el tren de Linda, de la Rosalía y Truquilla. Ok. Vamos a ver si, el último repas, marcadito a un tiempo suavecito. Y luego vamos a bailarlo con música. Si quieres ver los resultados finales, corre a nuestro Instagram de Baile Línea porque ahí subimos todo. Y también tenemos tutoriales súper, súper cortitos. Y ahí ando hablando con cada uno de ustedes siempre. Pregúntenme lo que quieran a mi Instagram. ¡Vamos entonces! Y cinco, seis, siete, va. Uno, dos. Un, dos, tres. Tac, tu, tu. Cruzo y cintura. Un, dos, bota. Tu, bota, dadito. Cruzo, cruzo. Un, dos, story. Pa, pa. Uno, dos, tres, cuatro. Pecho, una. Una sicaria. Y ahí estamos. Muy bien. Un aplauso para ti. Solamente uno. Porque llegó el momento de la verdad. Vamos a hacerlo con música. ¡Vamos con música! Mucha quindus, ok. Pose. Seis, siete, va. Uno. Bajo. Tuiteo. Cruzo. Fuerte. Pa. Tu, atrás. Dado. Cruzo. Fuerte. Uno. Dos. Pa. Tu. Muchas gracias por haber aprendido el tutorial del día de hoy. Aquí te dejo un nuevo tutorial para que sigas aprendiendo. No olvides suscribirte a este canal. También dale like a este video para que más gente como tú que quiere aprender nuevos tutoriales también pueda aprenderlos con nosotros y ser parte de nuestra familia Baila en Línea. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau, chau!